Soy Carlos Miranda, tuve el privilegio de fungir como el arquitecto de la renovación del Centro de Recursos de Aprendizaje de Biología en la Universidad de Sagrado Corazón. Encontramos aquí un espacio con bastante potencial dentro de un edificio muy interesante que data de 1906, construcción bastante tradicional de la vida de la mampostería, que a través de los años había sufrido bastantes cambios, no todos bien realizados, algunos bastante pobremente logrados, donde se había creado un grupo de laboratorios de biología con bastante ineficiencia en el uso del espacio y con bastantes elementos añadidos a través de los años que ponían en riesgo la seguridad e inclusive la belleza del espacio y no permitían que se apreciara la belleza del edificio ni que se lograra una eficiencia en la circulación y en el uso del espacio. Tuvimos que llevar a cabo una obra bastante grande de demolición y los pasos típicos del proceso de diseño arquitectónico, desde esquemáticos hasta paros finales y logramos maximizar el uso del espacio con un total de tres laboratorios resultantes, un cuarto de cultivo, dos salones de clase y un cuarto de coordinación de todo el equipo y materiales de laboratorio. Nos dimos a la tarea de también hacer una restauración de la estructura tradicional de ladrillo y subsanar una serie de deficiencias que el edificio adquirió naturalmente con el pasar de los años y otras creadas por el hombre en sus intervenciones, modificando el espacio a través de las pasadas décadas y luego de restaurarlo estructuralmente hicimos la obra arquitectónica interior de los laboratorios. Los laboratorios cuentan con lo último en planificación y en tecnología para la enseñanza de la biología y el edificio ahora adquirió un realce al aumentar la altura de los espacios interiores para mejorar sus proporciones, para dejar expuestos a la vista los arcos que se apoyan sobre las columnas que sostienen el techo del espacio y hacer uso de lo que el edificio ya tenía, que era una iluminación natural bastante adecuada y unas oportunidades por su altura y por su amplitud. Aparte de mejorar el patrón de desalojo en caso de emergencia, que tenía algunos problemas cuando encontramos el edificio. Y unidos al equipo de la Universidad de Cerrado Corazón, el programa de STEM, el departamento de biología y ciencias naturales y a la facultad y la administración general de la universidad, se logró, me parece, coordinar bastante bien el esfuerzo y ha resultado en lo que hoy vemos aquí. Soy el doctor Antonio Bantallato, director del proyecto STEMED y profesor de ciencia de cómputo, aquí en la Universidad de Cerrado Corazón. El proyecto STEMED ha auspiciado y financiado y organizado la remodelación del CRAP, el Centro de Recursos de Aprendizaje de Biología, un proyecto que lleva ya un año de trabajo, empezó más o menos en el verano de 2013 y está terminando y culminando en este momento, en el mes de mayo de 2014. El proyecto empieza gracias al donativo del Departamento de Educación de Estados Unidos, de una propuesta de Título 5, que nos otorga dinero para remodelar laboratorio, entre otras cosas, que obedece a la meta de atraer y retener estudiantes en las áreas de STEM, de ciencia, matemática y tecnología. Como parte de nuestra propuesta, nosotros hemos ya remodelado una cantidad de laboratorio, bajo la premisa de que los laboratorios remodelados se utilizan de manera mejor, más funcional, más efectiva con los estudiantes, siempre y cuando la facultad sea entrenada en utilizar los nuevos laboratorios y la facultad esté también entrenada en la nueva pedagogía, la nueva tecnología que se puede usar de manera consistente con los equipos y con la mueblería. La renovación ha sido motivada, como te he dicho, por razones de retención y de atracción de los estudiantes, así que refleja espacio nuevo, espacio moderno y equipo, como decimos, de estudiante. ¿Qué pretendemos obtener de las nuevas instalaciones del CRAB? Pretendemos que los estudiantes se encuentren bien, que estudien, que esta sea una motivación adicional para estudiar mejor, en mejor condición y con más atención y que les guste la ciencia, que les vean el sentido, el sentido, como digo siempre, a la curiosidad, a la investigación y al hacerse preguntas más que al contestar. Así que, son laboratorios donde yo espero que los cursos de biología se den, todos los cursos de biología, que haya actividades de investigación, de análisis, que los colegas profesores también se encuentren a su gusto, tanto en su clase y en su laboratorio. Gracias por ver el video.